Música Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y en la medida de lo posible, elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado, mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos. Es decir, atraen a los polinizadores. Los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semilla de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas, y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos. Pero tú puedes ayudar haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás del contacto directo con la naturaleza. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. ¡Consérvalos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!